Música Unicorn Zombie Apocalypse Música Música ¡Adiós! Me piro, me piro Me da hasta todo el mundo, aquí hay mucha gente Me doblan, me ponen de lado Bukake, todo el bukake Lo que no sé ni como he pasado tío He tirado misiles en plan ¡No, no, 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 no! ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué cojones? ¿En serio me he quedado aquí tío? Chaval, lo que hacen todos estos coches Me cago en todo Vamos, que no voy tan mal al final Reventados por aquí algunos coches Chaval, chaval, no, no, que por aquí no es ¡Eh! ¿Dónde es? ¿Qué trolls no? Que es para otro lado Flipas hermano Dios chaval, también van a pasar misiles por... Si no me cuelo en medio, ya no se puede pasar, ¿sabes? ¿Quién te ha tirado los misiles Flow? No lo sé, un tiro atrás ¿Has sido tú, cerdo? Pero no te lo tiro a ti ¿Cómo es el primer salto tío? ¡Dios! Vale, me he quedado aquí en medio Buena Flow Me he quedado aquí en medio Pues ahí te quedas Si, 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 si ¿He reventado o no? ¡Voy primero! No sé ni como ¿Qué es esto tío? O sea, hay que pasar por bajo Venga Voy segundo yo Voy a por ti, Ivan ¡Hola, chaval! ¿Y eso? No, si, ya vuelvo yo Jajaja Cabrón tío Vale, vale Y no cojo el punto, muy bien Qué inteligente que soy Venga, voy para allá Venga, ya he recuperado un puesto, va Me cago en tal tío Que me choca de morro Uy, espérate tío Si es que, es que esto es un lío de carrera ¿Pero qué ha pasado? Que me choca Pero tío Hay que ser cerdo ¡No! Y me revientan tío Buena No, me quedo arriba tío Me quedo ¡Eh! No me lo puto creo tío No me lo puto creo No me lo puto creo No me lo puto creo ¿Dónde me he quedado? Vale, vale, vale Me he quedado arriba pero encajado, vamos Como una anilla he entrado Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Me cago en la puta! Pero quítate tío ¡Quítate! Seréis cabronajes Yo todavía voy por aquí ¡Joder hermano! ¡Venga y me explotan! Madre mía, ¿se ha reventado todo el mundo ahí? Yo flipo tío Pero de que coño va la gente Que voy último tío Dejadlo en esta puta carrera Y yo casi, casi último Madre mía tío Si es que Yo es que todavía no he llegado ni a aquel punto Y no me dejáis ni pasar por aquí tío Vamos Que no pueden reventar No, 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 no Es que es para coger y meterle un punto a la boca tío Tío, en serio ¿Pero de donde coño está el punto? Me mata tío Yo flipo Cuando llegó Goria me mata tío Es que Fui como el culo tío Yo también Vamos, vamos, vamos Tío chavales, es que voy séptimo macho Iba primero ya Y ahora sí, ahora sí Cae, cae, cae Venga Vamos Madre mía, que carrera más rara tío En serio Dale adelantando Uy los misiles Y me mata Le mira, ha reventado a todo el mundo Ya, ese tío Reventado a todo el mundo No me ha dado Joder Y voy para donde no es Y voy para donde no es No tío, no puede ser No puede ser Vuelta a cambiar el punto No, no, espérate Que se me ha Que se me ha Que se me ha Uff, ha salido No sé que ha pasado ¿Te has salido de la carrera? No, no, no Espérate Cuarto, cuarto No sé como voy cuarto Si me han reventado 200 veces Me he petado No sé por qué Me he pasado un punto creo Y voy octavo tío Madre mía Vale, reviento a uno Voy segundo ¿Cuánto he reventado? Voy segundo de golpe Pero que cojo Octavo otra vez tío Voy primero, segundo, primero Voy intercambiando Lo tengo aquí al lado Me cago en la puta tío Pero dejadme en paz Vamos No me vais a dejar terminar la puta carrera tío Escúchame que yo voy octavo Voy primero eh Voy primero tú No sé ni como Joder tío Te voy décimo tío Todavía no ha pasado ni de Dios Dejadme en paz ya tío Vamos Vamos Venga, 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 venga Te voy a caer de pie Bien Próximo día lo reviento Ya estoy hasta el huevo Estoy más muerto que muerto chaval Aquí Saltamos Vale, vale, vale Tengo el punto ¿Cuántas vueltas son esto? Pues no lo sé tío Pero me estoy mareando ya Mierda, que se me va, que se me va Mareando de girar por aquí Dando vueltas Vale, vale, vale ¿Qué te pasa Rubén? Que no puedo tío Que es imposible esto No me jodas Vamos, vamos, vamos Me revienta tío Mira, mira, mira Si es que no te puedes fiar de nadie tío Ala, 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 ala ¿Cuántos he matado? Vale Sigo primero eh No sé ni cómo Yo no sé ni dónde estoy Voy por el monte Muy bien, yo tengo que recargar el punto tío ¿Dónde coño es ahora? Si es que soy tonto tío A ver, los que estén saltando para acá Los siento por ellos Yo no, porque estoy hasta los huevos ya Que me estáis jodiendo todos cabrones Séptimo otra vez tío Yo voy décimo tío Desde que he empezado la puta carrera Oye que me cambio de carril tú Hace el punto por favor Ahora Tengo el punto Vamos, quinto Hace el punto Vale Vamos Hace el punto Vale Espérate que me cambio de carril Que se fuera Nooo, nooo Y me explota el coche Pero que me pasa tío, que me pasa No, 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 no Que salto para el otro lado Que no me revienten por favor No, chaval Madre mía tío Cae en este lado tío Joder hermano Espérate, espérate Que voy a hacer la técnica de la grulla Quítate hombre La técnica de la grulla Lo cogí Pero quítate tío Ganas de volcarme el coche No puedo, no puedo, no puedo Que se me dobla Que se me dobla Que se me dobla Vale, ya Vamos, 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 vamos Dime que sí Dime que llego Dime que llego ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nooo Me revienta Ese me adelanta seguro He sido yo He sido yo mi décimo Así que no te adelanto tú Tranquilo Adelantan todos los que van detrás Básicamente Maldito Rubenillo tío Me ha pasado todo He ido a saltar y se me ha quedado el coche parado en la rampa tío ¿Pero esto es infinito? ¿Cuántas vueltas hay aquí? Pues no tengo ni idea tío Infinito Vale, vuelta dos ahora Vuelta dos ahora tío Vuelta dos ahora tío Ya tengo la meta aquí O sea, yo te metí en la vuelta dos ahora Toma, pa ti Uy Vale, ya he ganado ¿En serio? Sí, totalmente Yo acabo de empezar la segunda vuelta tío Está como mal cabrón Buah, está mal Vamos ¿Qué quiere? Espérate, espérate, espérate Yo voy quinto y todavía creo que no he llegado a la segunda vuelta eh A ver si yo voy décimo y le acabo de entrar tío Yo no me he fijao en eso Si, si que lo has fijao porque vas quinto tío Voy a ver al flow Vamos, voy a tirar este Mira que guarro tío, todo el flow Y me está bien a flotar el mamón Mes, ¿lo ha visto? ¿Lo ha visto? Lo ha visto Te ha reventado en todito Perdo, si va toda la carrera así Te ha reventado todito Madre mía tío, en serio voy a terminar el último No, si termino porque madre mía A ver si viene alguien, lo reviento No No hay nadie tío Es que macho, ¿y dónde está la meta? Ah vale, ya veo la meta, por fin No, y me equivoco de carril ¿Por qué? Venga Madre mía tío, siete años de carrera Me ha quedado último el Rubenillo tío Jajaja, todo en F Me cago en la copa Estima con revienta Dieciocho Jajaja Basta, que sea uno que me tiene que revienta Jajaja Diez, vamos Buah, esto ya es en F Ruben Pero cuantos puntos me cago Venga hombre Se quedaba en la segunda vuelta hace un rato Madre mía, madre mía, que bug, que bug Estoy viendo la cámara super volvada Si, de golpe me ha desaparecido la cámara Se queda apuntando a la goseta Venga, ya la me ha quedado vacío tío Jajaja Ya vuelve aquí el rey del NF Con todos vosotros estoy volviendo Y estoy fuera del coche tío Yo estoy viendo un coche barpadeando dentro de otro Bye Bye Tío 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 Tío